Muy buenos días alumnos. El día de hoy vamos a ver las páginas de su libro 24 y 25 en su libro DGB. Página 24 y página 25. Esta es la página. La parte de arriba dice Lesson number 2. It's incredible. Listening, this is Greece. Entonces, la primera parte dice Lesson number 2. Es increíble. Y esto es Greece. Dice, escucha el nombre de actividades que Jesse hace en Athens. Entonces, vamos a escuchar el audio número 13. Y al escuchar el audio vamos a poner estas fotografías en el orden correcto. ¿No? Una vez escuchando el audio. Vamos a ir a la página número 86 de su libro para poder leer ese audio. 83, 84, 85, 86. Track número 13. ¿Estamos correctos? Track número 13. Así es correcto. Muy bien. Entonces, dice, hi, this is Jesse. Lo voy a leer yo para ustedes en esta ocasión. Y ustedes por favor repitan conmigo. Dice, hi, this is Jesse. And this is my listening blog for Saturday, June 23rd. Well, here I am. I arrived in Athens yesterday. My friend Alina was at the airport to pick me up. At the hostel, I immediately made friends with Riku, a guy from Japan. We looked up information about the internet, about the attractions here. We picked out a cool cafe for lunch. The Greek coffee was excellent. From the cafe, we admired the Acropolis. It is an incredible place. The party night is old, but beautiful. And the statue of Erythion is amazing. I painted a picture of them last night. I stayed at a hostel, I signed into a message of service and chatted with my friends. For tomorrow, Alina, Riku and I are planning to visit your original Olympic Stadium. Muy bien. Entonces, ese viene siendo el track número 13. ¿Correcto? Regresamos una vez más a la página número 24. Y una vez que ya hayamos entendido lo del texto, vamos a poner estas fotografías en orden. Del 1 al 6, por favor, una en cada cuadrito. Una vez que hayamos terminado esto, dice, escucha otra vez, ¿qué actividad van a hacer Jesse y sus amigos cuando llegue el domingo? Aquí en esta parte de abajo, por favor, pongan qué es lo que van a hacer ellos el domingo, ¿no? Ahí viene, en el mismo texto que ustedes leyeron, del track número 13, viene la respuesta a la pregunta número B. Una vez hecho eso, vamos a pasar a lo que dice el phrasal verbs. Dice, phrasal verbs. Verbs plus a preposition or adverb. They have a different meaning than individual words. Match the phrasal verbs to the meaning. Dice, we need to look up information about the city. Necesitamos buscar información sobre la ciudad, ¿no? Buscar viene siendo muy parecido a consultar, ¿no? Entonces, ese viene siendo como su sinónimo. Y ustedes lo ponen ahí. La número 2 dice, can you turn on the TV? ¿Puedes encender la televisión? Y vamos a buscar una de estas opciones, que sea prender o activar, ¿no? Aquí viene la número C, que dice activate, ¿no? Prender es lo mismo que activar. La 3 dice, did you pick up, did you pick out a restaurant for tonight? ¿Tú ya escogiste un restaurante para esta noche? ¿No? Y yo creo que la palabra correcta sería seleccionar, select, ¿correcto? Entonces vamos a poner las opciones. Y de ahí vamos a continuar para contestar lo que viene siendo la 4, la 5 y la 6 de su libro. De la página número 24. ¿Continuamos? Brincamos en la página número 25 de su libro, por favor. En la página 25, vamos a ver lo que viene siendo. Simple past, regular verse. Number 1 says, we admire the Acropolis. We looked up information on the internet. La forma negativa dice, we didn't admire the Acropolis. We didn't look up information on the internet. I didn't paint a picture of the statues. Yes, I did. Or no, I didn't chat. I chatted with my cousins. No, I didn't. I chatted with my cousins. Look. La heredas, Ede, y se va a hacer, looked. Admire, will be admire, ponede, y chat, se la agrega T y la E, D, T y doble E, D, for chat. Dice, write two sentences about what people did last vacation. Cynthia didn't visit her grandparents. She visited her aunts and uncles. Cynthia no visitó a sus abuelos. Lo que ella hizo fue visitar a su tía y tío. José en Marta worked out. Okay, this one, the number two, sería. José en Marta didn't work out at the gym. They worked out at the park. ¿No? Ahí estuvieron tus dos enunciados. José y Marta no hicieron ejercicio en el gimnasio. José, ellos hicieron ejercicio en el parque. Eso debería ser la forma correcta. Ellos hicieron ejercicio en el parque. ¿Correcto? Y así sucesivamente ustedes terminan lo que viene siendo la 3, 4 y 5, por favor. Para la parte B de su página 25, dice, toma turnos haciendo estas preguntas y contestando sobre lo que tú hiciste el fin de semana pasado. Aquí van a escribir lo que pusieron, lo que ustedes hicieron el fin de semana pasado. Entonces, la número uno dice, did you stay with your parents? ¿Te quedaste con tus padres? La número dos, did you pick out a new restaurant? ¿Tú ya escogiste un nuevo restaurante? La número tres, did you work out at the gym? ¿Tú hiciste ejercicio en el gimnasio? La número cuatro, did you check out a new store? ¿Tú revisaste la nueva tienda? La número cinco, did you chat with friends? Que si tú chataste con tus amigos. Y la número seis, did you look up information on the internet? Que si tú buscaste información en el internet. Una vez que hayan contestado esas seis preguntas, se las van a hacer a un compañero suyo. Y les van a poner las respuestas aquí abajo o en una hoja de papel. ¿Correcto? En la última parte, se supone que ustedes tienen que poner cuáles de estas palabras al final de pronunciarlas suenan como D, como T, o como I y D. Esas serían las opciones. Por decir, arrived. Arrive suena como que tiene una D. Picked. Picked. Suena como que tiene una T al final. ¿No? Painted. Painted. Painted suena como que tiene una D. Looked. Looked. Suena como que tiene una T al final. Y así sucesivamente, ustedes contesten las otras dos que están ahí pendientes. Y con eso terminaríamos lo que viene siendo la página 24 y 25 de su libro. Si tienen alguna pregunta, por favor hágármela saber. Manden sus preguntas por WhatsApp o por Teams. Gracias alumnos. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.